No amas a Jesus, te colonizo, no hablas mi idioma, te colonizo, no eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. No amas a Jesus, te colonizo, no hablas mi idioma, te colonizo, no eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Soy Cristóbal Colón, soy el puto amo y es que molo un montón, soy navegante vereno de Castilla, te colonizo y te pongo de rodillas. Fernando Isa, escucha mi teoría, hago un fogoncito, fíjense a travesía. ¿Cuántos esclavos me vas a traer? Los que quepan en el barco. Entonces te doy tres. No amas a Jesus, te colonizo, no hablas mi idioma, te colonizo, no eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Vaya tracón de curry está por venir, estás seguro de que la India es por aquí, que desconfías de mí, te colonizo. Esa que ya lo sé, pesado que me coloniza. A las siete llegué a aquella playa y salí de ese barco que olía a cuadra. Estaba la cine así, la cosa cambiaba, los indios me esperaban, el Cristóbal llegaba. ¿A quién llamas indio? Calla indio o te colonizo. Ya, pero es que aquí no hay ningún indio. Tú te callas que tú eres indio y esclavo y cristiano. No amas a Jesus, te colonizo, no hablas mi idioma, te colonizo, no eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Mueve ese tubérculo, 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 culo, culo. Dame la patata, dame la patata, dame la patata, dame la patata. Descubriendo un nuevo mundo, tu color te colonizo. Puso colonia, número uno continente.